Hola, soy Óscar David y voy a hablar sobre la plataforma Behance. Es una plataforma que pertenece a Adobe para exhibir, descubrir, publicar trabajos creativos, crear tu propio portafolio, publicar NFTs y darte a conocer. Lo que notaremos aquí es cómo las personas muestran lo mejor de sus trabajos, así como su proceso creativo dándose a conocer en toda su comunidad, donde muchos van por búsqueda del mejor trabajo para inspirarse, reaccionar y buscar creadores para contratar. Lo primero que te encontrarás después de haberte creado tu cuenta es un inicio con un montón de proyectos de distintas personas, grupos e incluso empresas, algo bueno porque vas a encontrar distintos trabajos de diversas categorías. Además, cuenta en la parte superior con transmisiones y proyectos con el mismo diseño de las historias que se presentan en las redes sociales. Una parte importante en Behance es la manera de publicar tu proyecto o tu directo, dándote tres opciones el cual lo podrás encontrar en la parte superior a la derecha, los cuales son los siguientes. Proyecto, donde podrás subir distintos medios como enlaces, imágenes, videos, NFTs y formar para así diseñar tu trabajo en forma vertical. Trabajo en curso, te deja crear un proyecto que se terminará caducando en 24 horas. Transmisiones, en directo, donde podrás compartir lo que estás haciendo o trabajando en directo. Por otra parte, si te vas a tu perfil te encontrarás los proyectos que has publicado, lo cual es bueno porque va a ser lo primero que la gente va a ver al momento de buscarte y encontrar tus trabajos más recientes. También encontrarás la parte de sección de NFTs, donde podrás vender tus propios trabajos para recibir dinero, el cual deberás vincular a tu cuenta de crédito con la cuenta de Adobe. Lo siguiente son las transmisiones en directo, los cuales se guardan así como se guardarían los proyectos en forma de lista. Después, contamos con los modboards, que son carpetas donde se pueden guardar trabajos de distintos artistas, para así poder generar una idea sobre algún proyecto que tengas pensado a futuro. Una muy buena manera de recopilar grandes proyectos. Y por último, las valoraciones, las cuales te dan una lista de proyectos los cuales uno ha reaccionado. Es una manera fácil y de gran acceso para encontrar tus proyectos favoritos. Bueno, eso es todo. Espero lo hubieran entendido y que tengan un gran día. Bye.